Muy muy buena gente, ¿qué tal estamos? Aquí estamos viendo el Set 9 de TFT, esto ya está disponible para todo el mundo en el PvE. Tenéis un vídeo en el canal que os explica cómo instalar el PvE para jugar vosotros energidamente. Recordad que está disponible para todas las regiones, es un único server muy fácil de instalar, solo tenéis que tener vuestra cuenta normal del LoL y ya con esa cuenta podréis hacerlo. Pero bueno, más el tutorial de cómo jugar al PvE, ¿vale? Os dejaré el de hacer por aquí en el vídeo o en la descripción. Primera mecánica del nuevo Set, y esto es básicamente una mecánica que al principio de la partida ya va a decidir muchísimo cómo funciona todo. Aquí tenemos tres portales que sustituyen al Carrusel inicial. Y os voy a explicar un poquito cómo funciona el rollo, ¿vale? Tenemos estos tres portales y por un sistema de democracia de voto se va a elegir cómo se condiciona la partida. Por ejemplo, a ver si selecciono alguno de ellos. El Jorger Portal lo que hace es que dos veces por Stage nos van a dar una unidad de un tier mayor. No nos especifica exactamente cómo es esa unidad de tier mayor, pero esto es una condición que se aplica a todo el mundo. Entonces, no solo vendremos el portalito, este con la intención de votar. Y el modo de juego que más votos tenga, pues es el condicionante de la partida. Hay tres por partida en este caso, o sea, bueno, en todos los casos, y 25 posibilidades en total. Esto le da muchísima vidilla al videojuego y en mi opinión es una muy buena forma de solucionar el Pirmex Carrusel. Porque de verdad que ya está anticuerdísimo, estamos hasta la polla de él y hacen falta nuevas soluciones. Hay otra mecánica de la que hablaremos con más detalle tranquilamente cuando la podamos ver en partida. Bueno, mejor dicho, antes de la partida. Lo que pasa es que en el gameplay que yo puedo probar no estaba implementada aún. La idea es la siguiente. Nosotros vamos a poder elegir una leyenda al principio de la partida, antes de empezar en el game siquiera, de hecho. Lo que es la selección de pantalla. Y esa leyenda condicionará nuestra partida por completo. Por ejemplo, a mí me gusta Tankench y voy a elegir la leyenda de Tankench, que lo que hace es que me garantiza aumentos de economía. Entonces, si eres un jugador codicioso vas a tirar por esos aumentos de economía para Tankench. Los aumentos, como ya sabéis, son una mecánica permanente del videojuego y se van a mantener siempre. Y es una maravilla que lo hagan. Entonces, eso es súper, súper innovador. Pero bueno, habrá más detalle una vez que lo podamos jugar todos juntos y haré muchísimo más hincapié en ello y os explicaré cómo a todos os preocupéis. Entonces, como bien podéis ver aquí, casi todo el mundo está en el Jordel Port del 6. Por lo tanto, la condición de la partida va a ser Jordel Portels porque simplemente nos ponemos encima de este portal. Y acaba ganando este modo de juego. Entonces, la ficha que nos dan inicial es completamente aleatoria y dentro de las posibilidades de coste 1. El ítem no nos lo van a dar de primera. Ya nos eligen el primer carrusel. Es aleatorio junto con los otros dos componentes que aparecen. Y este restángulo que vemos ahí es el condicionante de la partida, el Jordel Portel, que efectivamente hemos elegido. Y bueno, pues aquí está el Jordel Portel, el condicionado, como os digo. El señor Chogaz que vuelve y además es Void, Fulfills. Si no me equivoco, su habilidad de lo que era, era pegar un mordisco y ponerse más grandote. Este, efectivamente, fijaos que hace daño mágico al campeón adyacente con menos vida. Si esto lo mata, gana vida permanente. El Chogaz que nos gusta todo, el que va pegando bocado, se va haciendo muy grande. Y en mi experiencia, por lo que he visto de juego, un tancazo de coste 1. ¿Qué más cosas hay que mencionar por aquí? Fijaos la descripción nueva de las habilidades y el aspecto visual nuevo del TFT. La descripción del personaje está a la derecha, junto de donde también todos nuestros oponentes. Así que optimiza un poquito más el uso del espacio en pantalla. Y bueno, pues hay bastantes cositas ya solo en la descripción de la habilidad. Hay dos divisiones. Está la descripción de la habilidad como tal y justo debajo, cómo funcionan los escalados y exactamente el valor de la habilidad. Entonces, la descripción un poquito más sencilla, básica, la habilidad estaría arriba. Y abajo, por si sois un poquito más freaky de TFT y queréis poder sacar el máximo de ventaja a este tipo de pequeños numeritos y tal, pues lo vais a poder resolver de esta manera. Aparte de eso, también os va a decir qué tipo de campeones. Es un campeón de front que debe estar en las dos primeras casillas. Tiene uno de rango, uno de hex. Mucho más fácil de entender. Debajo pone el rol del campeón, Magic Tank. Y también os dará una lista de ítems recomendados si pasáis el ratón por encima de Magic Tank. En mi opinión, un avance visual súper importante porque ya sabéis que en general, cuando alguien empieza a TFT es como no hay un tutorial, como no hay nada que te ayude a empezar en este videojuego. Cuanta más información, mejor que mejor. Y bueno, aquí tenemos dos Breezers, que el Breezer se mantiene set tras set, una sin hecha mitiquísima que parece que no se va, da igual que se llame Breezer, da igual que se llame Rowler. Tenemos a Rexy también en este set, que lo que hace es hacer daño físico a su oponente. Si tiene menos de 60% de vida, este daño se convierte en verdaderos súper peligrosa y potencialmente brutal estabilidad. Si mata al objetivo, además, hace como daño a través de otro hex y se cura. Bueno, maravilloso. Y aquí está lo que os he dicho de los ítems que os pasáis por nuestro ratón por encima de Attack Fighter. Os va a dar una lista de ítems recomendados del campeón. Por supuesto, no son óptimos, no pasa nada. Habrá excepciones que sean un poquito diferentes. La idea es que si no tenéis ni puñetera idea de lo que está pasando en TFT o no conocéis los personajes, os dé una dirección más o menos adecuada para jugar el campeón, ¿no? Bien, vale. El resto de las estadísticas son más o menos parecidas, como siempre hemos tenido en TFT. Por cierto, para los que... Si os estáis poniendo nerviosos porque estoy de pie, últimamente me he propuesto empezar a jugar un poquito más de pie. Me he puesto y me he puesto en el salevable y simplemente por eso estoy de pie aquí dando vueltas. Sé que el movimiento es un poco raro, pero me ayuda muchísimo a darle dinámica. Ahora mismo, el asunto. Una cosa que os va a encantar a vosotros. Vuelven los Jordels. Han vuelto los Jordels de TFT. Es una serie que vosotros apreciáis muchísimo. En este caso, los Jordels también sirven para su fichita, fichita de 3. Pero además, los van a comer con Moonlight para que cuando tengáis 3 campeones, 3 estrellas, podréis conseguir un Jordel 4 estrellas. Y ya sabemos lo que nos gustan los campeones 4 estrellas. El reroll clasiquito, con una Poppy coste de 1, con una Aristana coste de 1, el Timothy Midding y Kled y muchas cositas del estilo. Hay bastante sinergia interesante en el videojuego ahora mismo. Esto, por ejemplo, es la sinergia de Void, que te va a poner un huevo de Void, que luego invoca un bichito, que cuantos más Voids tengas, pues más grande y poderoso va a ser la unidad. Clásica sinergia de Invocación. Un montón de Breezers. El mítico Renekton, si no me equivoco. Y Shurima. Muy chulo, ¿eh? Muy chulo todo lo que nos van planteando aquí. Curioso que se me hace, la verdad, tener a Jhin de coste de 1 en el juego. Bueno, a ver, aquí nos dan el tercer item. Como os digo, ya la distribución de items es un poquito diferente antes. Vuelven los Slayers, por cierto, no sé si os acordaré de los Slayers de los anteriores, pero vuelven. Y básicamente se hace daño extra cuando los oponentes están bajos de vida. Mitigísima. Hay muchas series que ha reciclado, otras que tienen un nuevo enfoque. Tenemos aumentos. Y aquí hay otra cosa bastante guapa. Ahora los aumentos, solo al no haber aumentos de héroes. Los aumentos de héroes se relevan cuatro veces. Aquí ya no. Ahí ya no hay un aumento, o sea, un reroll de aumento global. Tú puedes relear cada uno de estos aumentos por separado. Puedes relear solo izquierda, solo derecha, solo centro. Y aparte de eso, el 90% de los aumentos que nos han planteado en el videojuego ahora son nuevos. Por supuesto hay algunos que parten de una idea que ya existía, pero el 90% de los aumentos son completos y totalmente nuevos. Entonces ya no está el típico Celestial Blessing, el no sé qué. Ya no lo sabemos de memoria. Scope Emus, por ejemplo, sí que se mantiene. Trade Sexto sí que se mantiene. Algunos van a mantenerse justamente aquí en Coencillo 2. Pero hacía falta cambiarle un poquito el asunto. Y además, que cada uno tenga su propio rol. Pues mira, el Shurima es el me gusta, pero me gustaría hablar de la Tolla de Trade Sexto. Voy a relear solo izquierda. Pues mira, me gusta el Scope Emus, pero voy a relear a centro. Te da todas las opciones. Y de hecho aquí, si no me equivoco, voy a ir releando de forma individual. Aquí me han dado, por cierto, una vez de las dos veces por stage que me van a dar personajes, gracias a la condición del Yordel Portals, a la Katerina esta, que es un coste 2 o coste 3, no lo recuerdo. Un bichito gratis que nos han dado a todo el mundo. Igualdad de condiciones. Y aquí me estoy leyendo la realidad de Shurima, que es una de las nuevas sinergias interesantes. Cada 4 segundos, tus Shurimas se curan. 7% de su vida máxima, después de 8 segundos, el Shurima elegido asciende, gana 20% de vida y 50% de velocidad de ataque. Total, es una sinergia que al mismo tiempo te da sanación, y te da muchísimo daño y te da un poco de todo. Entonces, si solo tienes 3 Shuriman... Shuriman, que carajo suena en plural, ¿eh? Solo asciende uno de tus Shuriman, que sería el que más ítems tenga, que ya sabéis que el juego determina el de tus campeones más fuertes según el nivel de estrella del campeón, optimizado de talidad. Si tienes 5 Shurimas, todos van a ascender. Aquí ya empieza lo realmente poderoso. La cuestión es que cuando tienes 7, también ascienden al principio del combate. Por lo tanto, conseguirían 20% de vida extra y velocidad de ataque, aparte de que puedan volver a conseguir ese efecto a los 8 segundos. Es como la duda de la ascensión. Y si tienes 9, todos esos efectos se multiplican por un 50%. O sea, perdón, un 50% extra. O sea, que esta sinergia la van a anexar varias veces antes de live porque tiene una pinta completamente ridícula. Aquí, de hecho, al final decidí no rolear porque es que... Quería probar esta sinergia, me dieron una de Atalilla 2, una KL2... No recuerdo exactamente qué hacía Atalilla. A ver si el SnoopyBoole pasado quiere echarnos un cable aquí. Un Shuriman extra. Como me gusta la youtuber, ¿eh? Como me gusta la youtuber. Suba de nivel para meter 2 Bruisers, la clásica front line. Y aquí tenemos Atalilla. Cuando sea que un campeón con su pasiva tiene un knock-up, le tira una piedra que hace daño mágico. Y su activa es que hace knock-up al objetivo actual durante 2 segundos. Entonces, pues, es un stun. Ella misma hace daño, pero el knock-up, por supuesto, también viene de fuentes externas. Entonces, Atalilla se puede combinar con otras habilidades que también hagan knock-up y empezaría a hacer cadena de daño. Para ser un costo 2, un carry decente de AP, ya veis que pone ahí backline, 4 hexes, buen rango. El daño de base es un poquito mediocre, pero como al mismo tiempo también es C, lo entiendo, porque no puede hacerlo todo demasiado bien. Habéis visto que, por cierto, está caracterizado que cuando es el portal, el york del portal, que es el modo de juego que estaba elegido para esta partida, el portal de teletransporte hacia otro campo de batalla es exactamente ese. Y esa celestial blessing que veis ahí en la torrecilla subida a la derecha no es un celestial blessing, ahora se llama un poquito diferente. Y el overkill que hace también lo hace un poquito diferente. Bueno, habéis visto que en este momento de la batalla ya ascienden mis campeones, empiezan a pegar buenas hostias, la Kaelya está bueno pegando buenas hostias también. Tenemos la liga de Renekton, 180 de daño mágico alrededor a su enemigo. Se cura 220 por cada enemigo... Ah, perdón, por el primer enemigo golpeado. Y 30 adicional por otro campeón que le pegue. Renekton va a ser un campeón de la hostia, que vas a poder re-relear 100%. Hace muy buen daño. Se cura mucho el típico tanque, que en todas estas compas de coste 1 que puede re-relear va a ser súper peligroso. Y además tiene dos cien ejes cojonudas como serían Shurima y Bruiser. Para ascender, para ganar vida de extra, para ganar daño, para traer más vida. Este campeón es que de verdad, este coste 1 va a ser de los costes 1 que va a tener muchísimos protagonismo a lo largo del set. No me sorprendería incluso que sea de los más nerfeados y que en alguna época no se juegue porque sencillamente está demasiado OP. Aquí estaba mirando los Shurima. Otra inclusión bastante interesante, por cierto, en este nuevo set. Entonces, cuando vosotros os vayáis al pequeño iconito del campeón y no lo sepáis exactamente, os he imaginado que yo paso el ratón por encima de Azir, me va a decir exactamente... O sea, el dibujito de Azir me va a decir exactamente que ese es Azir si no lo reconozco por dibujito. Y también me va a explicar sus dos sinergias. Entonces no tendréis que saberos todos los campes de memoria y todos sus iconos porque muchas veces tampoco tienen que ver en la imagen, son un poquito difíciles de entender. Y bueno, un pequeño hint. En la sinergia de Shurima, el coste 5 es Casante, efectivamente. Campeón que está protagonizando en el LoL. Un campeón nuevo. Yo no lo conozco mucho en el LoL, pero bueno, aquí en el TFT está bastante OP. Y muy a mi pesar, Casante es básicamente el IN. Un campeón Belén que lo que hace es pegarte un knock-up, te aleja. Y si estás contra la pared, si estás contra el borde, es el único campeón que queda, ¡pum! Fuera del campo de batalla. El clásico estilo League, como el League sigue el bateo a la sol y el que me amargó la putísima vida. ¿Qué más cositas interesantes tenemos por ahí? Tenemos a Action de coste 3, a Zir, a Rey de coste 4, épica. Muy rollo Twisted Fate de este set. Pega autoataques, pega buena opción. Es un hipertanque que lo que hace es reducir resistencia. Se las queda toda él solo. Una maravilla de unidad. Y Casante tiene una habilidad muy larga que no recuerdo. Así que ya la veremos en su tipo de momento. ¿Qué más cositas tenemos por ahí? Timo, que viene con su sinergia multicaster. Los multicaster tiran varias veces sólida. Lógicamente, al tirar varias veces sólida, los tiros extra como que tienen menos daño. Entonces, pues, un poquito de ventaja tiene que tener. Es lógico, tiene que perder un poquito de valor adicional. Pero bueno, el timito, el timito clásico. Le damos multicaster a la señora de Anilla para que pegue un poquito más fuerte. Compramos aquí la pareja de Renekton. Maravilloso. Nos gusta mucho. Timo, efectivamente, lo que hace es tirar su seta. Y cuando explota la seta, pues, hace daño mágico a lo largo de 3 segundos. Y al mismo tiempo, también, reciben reducción de curaciones. Como bien veis ahí, al ser Jordel, el señor Timo, es interesante subirlo a 4 estrellas. Su mejor a 4 estrellas es que el radio de explosión se aumenta en 1. Entonces, pues, el efecto sería mayor. Y os recuerdo que los Jordels tendríais que tener 3 campeonas al 3. No necesariamente Jordels, para que uno de ellos hacienda. Si tienes 5 Jordels, 2 campeones van a ser 4 estrellas. Tienen una legendaria, que es Heimberdinger, que viene con su torreta. Muy, muy guapo también. Y podríais llegar a tener esa legendaria 4 estrellas, que es el sueño que, por supuesto, queremos cumplir en todo momento en el set, ¿no? Hace bastante buen daño, tío. Ah, a nivel 4 hace un poco menos de año, porque, claro, porque tiene más radio de efecto. Qué curioso. Ha vuelto Darius, por cierto, a TFT. Ha vuelto el mitiquísimo Darius. El Darius Dunkmaster. El Darius que cuando mata, resetea. El de los piratas espaciales. Mirad qué guapo está, eh. Qué alegría volver a verle, tío. Si veis en la T en los aumentos de mi oponente, es porque básicamente... Bueno, el mío propio es porque en el diseño... O sea, en la alfa que nosotros estábamos jugando, el diseño visual de algunos aumentos todavía no estaba. Ya habéis visto lo que aguanta, por cierto, el maldito Renécto al aluno. Es una auténtica locura este bicho. O sea, es que tiene toda la pinta de ser súper, súper problemático. Mazar vuelve a TFT. Clásico invocador de coste 1. Me dan una casa de pelle al 2 que me viene cojonudísimo. Porque... Bueno, porque es un shurime, porque me interesa la composición. Bueno, llegamos a Carrousel y tenemos un cambio bastante, bastante importante. Podemos ver en el Carrousel que hacen exactamente a los campeones. Si os fijáis, tenemos un ojito aquí. Que literalmente me deja ver absolutamente todo lo que yo quiero de campeón. Sinergias, vida, mana, estadística. ¿Qué ítem tiene, por supuesto? ¿Qué itemización tiene habitualmente? ¿Qué haces a su habilidad? ¿Me interesa con este ítem? Si todavía no os conocéis todos los campeones, y aunque los conozcáis, muchas veces se olvidará. Lo podemos ver tranquilamente. Tenemos tiempo para pensar en el Carrousel. Le echamos un ojito. Muy, muy bueno. Cambio súper positivo en general. Todo lo que acerque a la información útil en el TFT maravilloso. Tengo un poquito de preocupaciones sobre cómo van a implementar esto en el móvil. Porque, bueno, al fin y al cabo, acercarse al juego casual es de lo más importante que hay. Hay mucha gente que juega en móvil o en tablet y tal y cual. Y tenemos menos espacio que en el PC. Por lo tanto, es una cuestión importante a resolver. Aquí imagino que cogeré un static con el timo, efectivamente. Porque es posible timo al 2, con un static. Estoy jugando un poquito de daño mágico. Me gusta mucho el enfoque, la verdad. Me dan timo 2, por cierto. Entiendo que me dan timo 2 en la tienda. Y me dan también renectón 2. Una auténtica pasada. Aquí me han vuelto a dar otra karma en el blanquillo, por cierto. Esto es de la condición especial de esta partida. Que me van dando tiers altos de unidad, ¿no? Entonces, pues bueno. Me dieron esa karma porque me tocaba. Echando un poquito de ojo a las estadísticas de los campeones. Decido a meter Lissandra. Porque como tengo front con el renectón este, me da invokers. Y me pongo mamadísimo. Y ahora fijaos. El señor renectón. Es mi única front. Pum. Tira ulti. Se pone, se cura. Sigue tanqueando. Todos mis campeones casteando. Se ha muerto. Pero es que me ha dado todo el tiempo que hacía falta. Los challengers a todo esto. Los que está jugando mi oponente. Son los mitiquísimos challengers que existieron en TFT. Son los challengers aquellos que... Son como los delistas porque ganan velocidad de ataque. Pero una vez que pillan una kill. Ganan un poquito más de velocidad de ataque. Y avanzan rápidamente hacia su oponente. Muy opresivo. Muy fuerte. Tiendas interesantes. Se está atiéndonos mucho. Y no intentaba hacer 20 doritos. Simplemente avanzamos un poquito. Ha vuelto Samira. Esta vez la Samira menos impresionante de todas. Es un coste 1. Que lo único que hace es pegar un poquito más fuerte. Tiene un poquito de reducción de armadura integrada en su habilidad. Pero vaya. Nada del otro mundo. La cuestión es que yo voy mamadísimo. Porque en cuanto se me activa el Shurima. Mis campeones pasan a ser modo dios. Y ya estáis viendo lo que pega la caseopea. Lo que pega la talilla. Por supuesto que tengo un Teemo al 2. Que es un coste 2 al 2 ahora mismo. Esto es 3.000 de daño. Va volando tío. Y la satita se queda nada más. Y en el campo de batalla. Para que la podamos disfrutar. Una vez más. Hecho un ojo a lo que hacen 5 Shurima. Tengo ya al Sr. Axon ahí. Porque básicamente esto lo que hace. Es que todos los Shurima no ascenderían. No solo el Shurima han elegido. Que en este caso era Teemo. Entonces me van a ir muy muy bien. Avanzamos aquí un poquito en Crips. Me dan otra vez el campeón del portal. Este es la condición de la partida. Hago un ZZ. Porque simplemente necesito Frontline. Y vamos a aproximarnos al segundo momento. Después de este combate. Aquí tenemos una sinergia súper guapa. Que es Demacia. Esta sinergia os va a encantar. Porque lo que hace básicamente es que. Tu campeón más fuerte de Demacia. Va a obtener un ítem aleatorio radiante. Que le beneficie. Por ejemplo. Kyla se beneficia bastante del AP. Kyla es un coste 1 carry. Entonces. Le van a dar a ella algún ítem de AP. Para que sea particularmente más fuerte. Y ese ítem está dentro de un pool de ítems posibles. Que sean buenos para el campeón. Y te lo va a randomizar al principio de cada ronda. Tiene un gorrito radiante en esa Kyla. Pensad que es una sinergia que a partir de 3. Te va a dar ese ítem. Por lo tanto te da muchísimo poder inmediato. Y es una auténtica locura en mi opinión. No recuerdo cuál era la progresión en cuanto a 5-7. Pero claro. O sea. Es que tiene un puto gorro radiante. O sea. Me estoy jugando contra un gorro radiante en la fase 3. También podría ser en la fase 2. Pegado con un maldito demonio. Fijaos en la maldita Kyla. Dios. Que es un coste 1. Se acaba de violar a casi todo mi equipo. De hecho se ha violado todo mi equipo siendo un coste 1. Espectacular esta sinergia. Sin sentido. Una vez más avanzamos al aumento. Aquí puedo rodear los 3 por separado. Como acabo de comentar antes. Aumentos nuevos interesantes. Después de que refresques 20 veces tu tienda. Tu refresh card costará 1 de oro durante el resto de la partida. O sea. Te gasta 40 de oro. Y a partir de ese momento. Refrescar te costará mucho menos oro. Si vas con ventaja espectacular. Social distancing. El aumento COVID. Si tus unidades no tienen aliados adyacentes. Ganan 25 por de alidad y 25 AD. Interesante. Buenas acediticas en general. Separar unidades puede ser guay. El rollito de este exiliado. Gana un Titan Resolve. Y tu Titan Resolve tiene 35 cargas en vez de 25. Muy guapo también. Hay momentos que te proponen un concepto bastante nuevo. Como por ejemplo este de la titánica. Para darle valor a caminos que no jugábamos normalmente. Ah. Pandora's items ahora tiene diferentes tiers. Creo que incluso hay un Pandora's items que te da un ítem radiante. Y además de eso deja rolear ítems. El efecto sigue siendo básicamente el mismo. Solo que quitarían dos componentes. Golden Ticket tiene una versión en Silver Ticker. Golden Ticket sigue siendo prismático. Esto es lo mismo pero con 30%. Y juraría que esto es. Que cuando los subiría más a Hacienda. Efectivamente cuando se ponen en modo mamadísimo. A ver. Hacen. Los ataques hacen 150. O sea. Entre 150 y 750 de daño mágico. Acabado segundo. Es como una especie de Electro Charge. Pero en versión auto-taques para los Urimas. También te dan tres Urimas. Así que decidí coger esto. Porque era lo que más sentido tenía para mi enfoque vertical. Y no recuerdo si me dieron campeón o utilizo aquí o no. Aquí en mi mente solo estaba pensando. Que llegar a las épicas y legendarias especies colares. De esta sinergia. Me dieron 3 yordos. Que entiendo que va en relación a nivel. Así que quizá me equivoqué yo. Cogiendo lo de primera. No lo sé la verdad. Aquí descubriendo un poco la vida. Poniendo sinergia de la Toria. Cada uno que sigue. Que están quedándose Renekton. Una auténtica maravilla. Tenemos a la Tristana. Ahí el Jade de este set. Es un Hiper Carry AD de rango. Maravilloso también. Axan sencillamente también es un Carry AD. Que va pegando como late al campeón con menos vida. Los campeones que tengan guantes. Tienen 30% de velocidad de ataque por su parte. Hay una espada del Rey arruinado. Por cierto. Y en su banquillo. No sé muy bien qué hace eso. Vuelven los ítems de Shimmer Scale también. Otro dato interesante. Han togado al máximo la nostalgia y los fills este set. Compramos más o menos lo que nos interese. Hemos vuelto a meter invoker. Ah, este está muy guapo este aumento. Después de tu primer refresca de cada tienda. Gana la unidad de coste más alto gratuitamente. Muy, muy chulo la verdad. Ahí verán aumentos nuevos de interacciones con tiendas. Que me parecen un enfoque cuanto menos curioso. Mi ponente aquí, chavales. Está jugando otro roll. Que yo creo que tendrá mucho protagonismo. Diego es un campeón que tiene Shadow Biles y Rogue. No recuerdo exactamente que hacen ambas sinergias. Pero bueno, la cuestión. Es un campeón. Que cuando tira la ulti después de eso. Va haciendo daño mágico de forma incremental. O sea, de forma acumulativa, mejor dicho. Pega un poquito de daño mágico. Luego un poquito más. Luego un poquito más. Y bueno, se acompaña muy bien con Maokai. Que lo que hace es que gana mana por cada vez que un aliado saque un enemigo que esté. O cualquier personaje, de hecho. Y luego cuando tira la activa se cura. O sea, un super tanque y otro campeón. Carry de coste uno muy muy bueno. Ahí lo tenemos. De hecho, hace daño mágico. Y luego... Vamos a volver a ese punto. Lo pauso justamente en la vida de Diego. A ver. Ahí. Hace daño mágico el objetivo actual. El resto del combate, los ataques de Diego hacen 20 de año acumulativo mágico. Muy bueno. Y al 3, pues 45 de año extra. Que es una putísima locura. Ya veis lo que hace Diego a mi pobre Timo, tío. Está ahí Diego. Le pega la opción de daño mágico. Y pum. De repente ha desaparecido. Ha desaparecido. Y además que claro. Es que ni se está muriendo, tío. Pero es que tiene sanguinaria. Tiene GA. Siempre me lo llama parejera. Da igual los sets que pasan. Mira qué hostias me mete Diego, tío. O sea, es que se la pela todo. El Mahokai es ese tanque infinito. Y el Diego ese se la pela todo, tío. Una locura. Aquí una vez más en el carrusel podemos ver. Es que incluso podemos ver qué podemos hacer con las espátulas en carrusel. O sea, si no os habéis todas las espátulas de memoria y un campeón tiene espátula. Os va a dejar ver en ese menú desplegable qué se puede hacer. Lo cual me parece maravilloso. Porque es que no siempre tienes que saber todas las espátulas de memoria. Y si te hace falta o no. Depende en gran medida de lo que te pueda comportar. Básicamente yo no sabía qué cojones hacía Jarvan. Creo que simplemente cogí el coste más alto. Efectivamente. Me dan un Aphelios. Aphelios es uno de estos AD carry tochísimos del set. Decido meter un momento Aphelios. Porque quería probar lo que hacía. Le pega uno a un grupo de unidades. Creo que se equipa cuatro armas que tienen que ver con su habilidad en el LoL. Y luego pues hacen un poquito de dañada extra. Muy completito el personaje. Insisto que creo que va a ser uno de los campeones pelotonistas de AD. Tengo una economía de locos aquí. Tengo una economía sencillamente espectacular. Una vez más releyendo la habilidad de Renekton. Aquí tenemos al jugador de Jordals que sigue roleando el máximo para esos Jordals para cumplir el sueño. El aumento ese que os comentaba que da un montón de estadísticas. Fijaos en los tíos que meten mis señoras Aphelios. Qué bonita la hostia que meten. Y los Dead Eye son básicamente una serie que cada X segundos le pegan al objetivo con más vida. Entonces sirven para el RT tanker. Tivel 750 de oro. Con una compu de auténticos locos. Otro Dead Eye. Sejuani. Vuelve a TFT. No tiene exactamente la misma ulti que estamos acostumbrados a pensar. Shield es básicamente reducir la velocidad de ataque de los oponentes. Ella se pone el escudo. Su activa. Durante 4 segundos. Hace daño mágico a los enemigos cercanos. Y le aplica esta reducción de velocidad de ataque. Y cuando un objetivo tiene ese efecto de Shield. Pues le van a hacer más daño mágico. Entonces ella lo que va haciendo es poniéndose un escudo. Haciendo daño mágico a los oponentes. Le ralentiza. Y al mismo tiempo van a recibir más daño. Entonces. No es exactamente la ulti esa súper opresiva de Sejuani. Que nos jodía la vida. Pero sí que es una habilidad bastante poderosa igualmente. Y aquí es donde viene la sinergia de Sejuani. Que me parece una auténtica barbaridad. La de Freljord. Aquí es efectivamente el método Freljord. Que para ser una sinergia de 2. Después de 5 segundos del combate. Lo voy a poner en play. Para que lo veáis en acción cuanto antes. Es una tormenta de hielo. Esta tormenta de hielo. Hace que los oponentes reciban un porcentaje de vida. En forma de daño verdadero. Daño verdadero. Y encima le aplica de buffo. Creo que le jode curaciones. Y al mismo tiempo. Cuanto más Shurima lleves. Pues más daño se llevan. Entonces. Para ser una sinergia de 2. Con encima muy buenas fichas. Porque Lisandra es un pichote. Sejuani es un pichote. Aquí veis la tormenta de hielo. De hecho. Fijaos como va muriendo luego por antes. Le va haciendo tics de daño. O sea. ¿Qué sentido tiene eso? Como va a hacer daño verdadero. Por vida máxima. A todo el campo de batalla. Por dos unidades. Pues el tío. Entonces. Esa sinergia. Se tiene que comer 80 aneros. Entre eso. Y que ya ascendemos con nuestro Shuriman. Reventando con todas sus setitas. A gustísimo. No jugué de daño aquí. Imagino. Porque en mi mente. Los de daño eran más campeones de ad. Y yo quería jugar una partida más AP. Asumo que quería jugar una partida más AP. Me dan otro Urgot. Sin embargo. Rondita de Crips. Vamos a ver. Me dan otro Aphelio. El juego no para dar más Aphelio. Las Nikos de coste bajo y de coste alto. Sigue existiendo. Esta es la Nikos de coste 3. Sigue existiendo. La Nikos de coste 5. Ya sabéis. La naranja es la buena. La azulita o verde. Como queráis verlo. Es la mala. Y le pongo Morelos a Sejuani. Supongo que no es tan bueno como salía a ser el Morelos en Sejuani. Porque ya no pega de la lluvia más plena en área. Pero al mismo tiempo. Claro. Con ese escudo va haciendo daño. Así que. Más o menos razonable será. Y por supuesto. Quería hacerlo por los fields. Porque sería un set donde el Morelos en Sejuani no fuese bueno. Double T. Double T. Aquí está nuestro oponente que está jugando. Demacia. Con un Galio Gary. Fijaos que siempre le sale. Seguir en radiante cojonudo. Ahora es una gárgola radiante. Es que. ¿Qué coño? ¿Qué sentido tiene eso tío? Es un hipertanque mamadísimo. Se aplica el Freljord. Empieza a bajar la vida a todo el mundo. El escudo de Sejuani. Y la quemadura. Haciendo muchísimo trabajo. Renekton tanqueando como el minísimo demonio. Timo pegando setas como nadie también. Bajándose al Tito Galio. Y nada. Es que mi compo es súper súper poderosa tío. Tiene un montón de daño mágico. Súper útil. Me alegra mucho ver de vuelta a los Jordels. A Clare y a todos estos personajes. La verdad. Sé que os va a gustar muchísimo a vosotros. Último momento. Tenemos. Tus campeones si eres desequipado. Ganan un 25% de velocidad. Ya que es interesante. Tus campeones ganan 75 o 225 de escudo. Durante 3 segundos después de castear su hechizo. Muy bueno si tu equipo castea mucho. Y si tus campeones matan. Se quitan todos los efectos de inmunidad. O sea. Todos los efectos negativos. Y se vuelven inmunes al CC durante 6 segundos. El de la derecha me parece súper opica. Cuando yo tenía una buena compo. Pero aquí sinceramente venía por la salsa. Así que quiero que renole de los 3 posiblemente. ¿Aló? Tu equipo cuenta con un freyol adicional. Gano ni un poker emblem. Más mana para todo el equipo. Y por último. El de la derecha. Gana un tomo y un componente. Ahora. Ya no te dan simplemente un tomo. Sino que también te dan un yunque con un componente. Me parece una mejora al tomo. Porque antes te daban 4 de oro ¿no? Pero es que claro. El componente posiblemente valga unos 4 de oro. Y ahora se hace doblemente salsero. Imagino que cogí el tomo. Especialmente aquí. Porque te da muchísima salsa. No sabía que cojones estaba buscando. No os voy a engañar. Un levito timidín. Nivel 838 de oro. La única sinergia que yo sé lo que hace aquí es Freljord. Así que cogí Freljord. Cuando tienes 3 Freljord en vez de 2. Pues hace más daño todo el equipo ¿no? Y ya está. Y un Freljord a gustísimo. Lo puse en Renekton porque me dan más vida. Y tiramos para adelante. Ah, hemos llegado al momento. Hemos llegado al momento. ¿Qué es este dinosaurio y qué cargas tiene? Ese dinosaurio se llama T-hex. Es la sinergia salsera del set. Y la primera noticia que tengo para vosotros es que es una putísima mierda. El T-hex no. El T-hex mola mucho. La sinergia salsera es una basura. Tiene 2 formas. Acumular por derrota. Acumular por victoria. Se acumula por derrota. Cuando ganas conviertes en poder por victoria. Que es lo de la derecha y el amarillo ¿no? Cuanto más pierdes más carga hay en el azul. Básicamente el T-hex tiene 2 variantes. La variante de ficha como unidad de combate. Y el valor en oro equivalente. Cuanto más carga tengas en el amarillo mejor. Se acumulan por derrota. En el momento que ganas se convierten en carga de amarilla. El T-hex va subiendo de nivel. Cuando llega a nivel 20 hace una cosa. Cuando llega a nivel 30 hace otra cosa. Va tirando validadas. Va pegando hostia. Un bicho útil. Y en cualquier momento lo puede vender. Cuanto más poder tenga. Más oro te da. Es poco salsera. Porque solo te da oro. Mola porque es un bicho de combate. En mi opinión. Poco creativo por su parte. Pero es que ya sabemos que Mordo. En general Riot. Históricamente. No les gusta la salsa. No les gusta fortuna. Nos quitaron todo aquello que amábamos en esta vida. También nos quitaron los piratas espaciales. Pero no pasa nada. Porque han vuelto los Jordals. Está bien. Es que han vuelto. Estar bien el puto Lee. Y han quitado la salsa tío. O sea. Y se quedan tan a gusto. Joder hermano. Joder. La vida. Gwen. Con sus espaditas. Con sus tijeritas. Perdón. Vuelve a este set. Y por supuesto. Que sería un sets en Yasuo. Que sería un sets en Yasuo. Que hace nuestro amigo Yasuo en este set. Yasuo lo que hace es que le pega un torno a los campeones que estén dentro de 3 Hexes. Lo destunea a todos. Les pega. Les hace daño físico. También hace más daño físico después de eso. Y por su sinergia de Ionia. También tiene Omnibank. Vaya. Que como siempre. Yasuo está a OP. Y por supuesto no saben diseñar una set sin Yasuo. Por lo tanto. Este set no iba a ser la excepción. Me pega un roleito. Y furaría que. Hay un sexto shurima. Que es el señor. El señor Azir. ¿No? A ver. A ver. Vamos a echarle un ojo. ¿Qué hace Azir? Azir invoca a sus soldados. Cada tercer básico. Con su pasiva. Los soldados de arena. Pegan daño extra. Y. Cuando ya tienes 3 soldados. Azir manda a todos sus soldados inmediatamente a atacar. Entonces pues bueno. Tú vas acumulando soldados de arenita en esto. Y luego vas pegando buenas hostias. Que supongo muy parecido al LOL. Porque es que yo no he jugado tanto a Azir en el LOL. Soy un poquito más old school que eso. Incluso cuando existía. Tampoco lo he jugado. Porque me parecía confuso. Así que bueno. Pues eso es como el TF. Se le pone quiso. Se le pone static. Sigue siendo un buen carry de AP. Porque lo que quiere es pegar el máximo auto-attack posible. Está bastante guapo. A mí me gusta la verdad. Y necesito a un Asus o un cazante. Para montarme los 7 shurima aquí. Y quedarme a gustísimo. Voy a subirle un poquito el volumen esto por cierto. Perdónenme. Y da incluso un poco más. Pongo el máximo. Los próximos vídeos de reacción a esto tendrán más volumen. Perdónenme. Es que simplemente estaba tan enfrascado en la conversación sobre la nueva Synergia. Synergia interesante también. Strategies. Los aliados en la backline ganan AP. Los aliados en la forwardline ganan escudos. Es una Synergia doblemente interesante. Porque te da tanqueo y te da daño. O sea. Mola bastante en mi opinión. Que Juan y dos. Shentai en que muelo muchísimo. Porque es un tanque súper útil. Aquí me dan mi Azir al dos. Que supongo que ahora lo quería. El carry. Me falta el Tito casante. O el Tito naso. Claro. Metí un Yasuo dos. Porque Yasuo dos. No me preguntéis. Era mi primera partida del set literalmente. Y ahora vamos a ver Azir. Azir nivel dos con dos ítems. He quitado Freljord por cierto. He quitado a la señora Elisandra para traer Freljord. ¿Cómo está aquel? Maldito Renekton con Sejuani. Es que Sejuani es una maravilla de picha tío. Mira ese escudo. Que súper tanque. Ahí estáis viendo por cierto también la moneda. El ítem de Shimmerscape. Ya se ha muerto. Pero bueno. Había una moneda de ítem de Shimmerscape. Muy top. La vuelta de ítem de Shimmerscape. Es el segundo momento. Es una forja de ítem de Shimmerscape. Que te permite elegir entre tres opciones de Shimmerscape. Para que tú te lleves la que más te mola. Vuelve Elisandra. Entiendo que se va Yasuo. Efectivamente. Porque Elisandra me da invoker. Que es mana para todo el mundo. Y me da tres Freljord. Que es más daño. Cojónudo. Me vendo un Yasuo al dos. Porque soy un terrorista. Y bueno. Pues la compa ya está más o menos montada. No sé si me van a cagar en los siete Shurima. Tampoco sé si merecía la pena. Insisto. No tengo ni puta idea de lo que está pasando en ese aspecto. El Freljord se aplica. Todo el mundo empieza a recibir daño. Azir se empieza a poner mamadísimo. Empieza a invocar a sus soldaditos. La Sejuani sigue tanqueando. Y sigue tanqueando. Y sigue tanqueando. Es que vaya bicho este. Güell la tijerita haciendo un buen trabajo por ahí. Él también tiene a Sejuani. Sejuani tiene pinta de que va a ser una vez más una de esas fichas que entran en todas las campos. Sejuani. Shen. ¿Qué más? Y Elisandra. Creo que se van a jugar literalmente todas las composiciones del nuevo TFT. Ari. Una legendaria. Y por cierto, tengo a Nasus también. No recuerdo muy bien qué hacía Ari. Pero bueno, era nueva. Así que había que probarla. Siete Surima. Aquí creo que fue el momento en el que decidí no cambiar a... Ahí tenemos la habilidad de Nasus, por cierto. Volvemos a otra. Justo cuando nos meto en el campo de batalla. Aquí es cuando decidí no jugar siete Surima. Porque ya me había vendido parte de los Surima. Y no me cabía muy bien, simplemente. Una vez más el efecto del portal. Aquí nos da la ira hacia eso, ¿no? Lo que hace es básicamente... Le roba maná. Hace daño. Acumula. Va tirando más bolita. Apegrito. Perrón para nuestro señor Azir. Una encarrida P, ¿no? Equipo lío y medio nivel 9 perfectamente. Pero es que tenía ganado un poquito de salsa. Super tryhard el tío Sundibu. Que se pone a clavar Zephyr en el alfa del juego, tío. La gente está jugando su primera partida del set. Y yo aquí haciéndome un Zephyr para intentar hacer tal. Tío, qué asco de persona que soy, macho. Es muy duaco. Estamos mamadísimos en este punto. Tenemos triple A y tenemos a Zephyr. Una muy buena front. Súper buena coherencia de compu. Clásica Kaisa. Carry acumulativa. Haciendo sus cositas, ¿eh? Como he dicho, Nasus simplemente se dedica a robar estadística. Ah, no. Sí que me fui de nivel. Me quise. Mentira. Qué fuerte va ese Diego, ¿eh? Qué jodidamente mamado va el tío Diego. Él también tiene el mismo tercer aumento que yo. Tiene un Yasuo Carry con Titania Saginaria y la Swisper. Lo muevo en acción ahí. Intentando bajarse a la ficha. Salta para el centro. No hace gran cosa de momento. El CC de mi frontline está siendo demasiado poderoso. El Azir le acaba de aniquilar. Y se la se pone. Es que se le da absolutamente igual. Todo. Todo. Mira en las Azir. Triple soldado para allá. Triple soldado para allá. Triple soldado para allá. Limpiando, tío. Muy, muy a gusto. Qué guapo está Azir, ¿eh? Me va a encantar este personaje. Este es que es el tipo de personaje al que le vas a poner prácticamente cualquier cosa de pay. Va a funcionar siempre y cuando no lo envenen hasta el infinito y más allá. Me hacen muy, muy feliz esto. Senna. Básicamente una de carry del copón. Para el late game. Pega una opción. Y además también pone escudo a lo aliado. Eso es básicamente lo que hace Senna. Aquí sigue el rol de Maokai viejo. Que como veis, pues eso. Maokai se cura. Tiene el siguiente ataque. Y recibe manada de todos los casteos. Un Demacia con 800 de itens radiante. Y en el momento que me toque contra el viejo ese. Creo que voy a sufrir bastante. Buen carry. Darius carry. Esta baga compo sí que parece un poquito más creativa. La verdad. Es un poco diferente. Sinceramente. Pero la buen. Definitivamente. O sea. What the fuck. Está loca. Mira lo que hace. Salta. Se carga otro. Hola. No os preocupéis. Aziz lo tiene controlado. Parece que quedan demasiadas unidades para que Aziz se las baje. Además el Darius ese resetea y pega que da gusto. ¿Quién coño es Darius? Darius tiene una sinergia que se llama Juggernaut. ¿Vale? Juggernaut lo que hace es que cuanto menos vida tengas. Menos daño recibe. Y es porcentual además. O sea que la reducción de daño global es una pasada. Hay otro Frel. Yo la he. Si no me equivoco. Me interesaría ese emblema. Creo que no hay ningún emblema Shurima. Porque veo el iconito ahí a la izquierda. No porque me lo sepa. Me voy a ver allá. Pues eso. Imagino que cojo el emblema Freljord. Simplemente para tener cuatro Freljord. Que siempre será útil. Y aquí veo a Casante. Casante lo que hace es pegar una luz en el suelo. Le mete noca para el objetivo. Luego lo manda al fondo del campo de batalla. Le hace daño mágico. Los tunea. Y si ya está en el fondo del campo de batalla. Pues efectivamente te mata. El putoli en forma de Casante. Hipercarriada de AP. Melecarriada de AP. Clásico. Mítico. Por supuesto. Vienen a tocar los... Bueno. Velvet. Otro carrriada de Mamadísimo. Atrox. Otro carrriada de Mamadísimo. Con una sinergia súper peligrosa. Eso en cuenta la legendaria de este set. Roleitos con un montón de fichas que no reconozco. Ni sé absolutamente nada de lo que hacen. Metemos legendaria. Metemos legendaria. A gustísimo. Hey, Maldengarra. Rolear cuando sale el inicio del set. De verdad que es un suicidio. Porque en plan. ¿Qué coño estás haciéndose? ¿Qué quieres comprar? ¿Qué haces, tío? Le pega el objetivo de menor vida. Y hace un montón de cositas, chachi. Pues ahora básicamente me suele. La belbete esa. Que es la legendaria que no me hace falta para su. Realmente nada. Pero bueno. Una vez más me enfrento al señor Diego. Y Maokai. Dos costes. Uno. Que en la fase 5 y 5 siguen siendo un auténtico peligro. Consigo cargarme el Maokai más o menos de tiempo. Pero es que el Diego ese me da pánico. O sea. Es que no le ha bajado la vida. Y eso además es un ítem que parece que lo combina súper bien. Porque claro. Va haciendo daño como elético de un autoataque. Y fíjate que es que de verdad. O sea que sigue pulida. Se sigue entero de vida. Se la pela todo. Tiene un aumento de este de sanación. Que es el nuevo Thalester Blessing. Pero no así. ¿Qué cojones? Casante. Tengo 7 shurimas porque he conseguido a Casante. Pensaba que Casante era un campeón de rango. Por eso lo puse en la última fila. Y ahora me he dado cuenta de que es un campeón. Me di cuenta un par de rondas tarde. Si no me equivoco. 6 a Thiers por cierto. Empezamos aproximando la salsa. 7 shurimas significa que mis shurimas ascienden al principio del combate. Y luego los 8 segundos del combate también. Y aquí hay un tío que tiene un montón de magia. Fijaos en la cantidad de radiante que tiene. Perdón. Radiante no de magia. Tiene AP Criticum Lux. Una carrera AP. De coste 4. Arcángel Radiante en zona. Y capa de fuego solar Radiante en Galio. Porque cuanto más Demacia tenga. Más itens Radiante te dan. Entonces pues tiene. 3 sitens Radiante en campeones diferentes. Que lógicamente te van a aportar muchísimo. El efecto de Freljord. El trono. O sea. La lluvia esa helada. Absolutamente ridícula. Se juegan y tanqueando muchísimo. Se pone otro escudo. Azira acumula soldado. Y le reventamos además el cefiro posicionado de locos. Muy 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 guay esta combo de Shurima Freljord. Muy guapa la combinación. Perdí en Boker. Así que perdí un poquito de mana en todos mis campeones. Pero era algo que lo podía vivir. El dragoncito por supuesto. Ya han desaparecido Urgoch y toda esta ronda de creeps neutrales. Porque es otro enfoque diferente. La idea es que eso era simplemente parte de los Grish Carros. Salí como funcionaba ese set. Cuanto a la recompensa. Estoy siguiendo dando básicamente el mismo. Nos vuelven a tirar un Heimer. Por la condición especial de esta partida. He conseguido subir a Casante al 2. No tengo itens para él por desgracia. Aquí normalmente cuando debería cambiar a Renécton por otro Renécton de repuesto. Cuidado en los ítems a Casante. Buscaba un doble guante o algo así sexy para el señor Casante. Bueno la justicia. La verdad es que no sé ni siquiera si quiere hacerlo carry a este campeón. No tengo ni idea. Supongo que no es particularmente útil. Sion legendario. No lo hemos comentado por cierto. No lo he comentado yo. Te tira de cabeza. Si no me equivoco. Si muere. Sigue pegando hostia. Como la pasiva esa que tiene en el dole. Un hiper tanque. Que además cecea vaya. Pedazo de cabrón. Que se tira a ti como un camión. Te tunea y cuando se muere se queda dando por pulo. Cuando Azir empieza a acumular soldados. De verdad que es absolutamente imparable. Míralo tío. Míralo como se morfea. ¿Vendemos Lissandra para 20 de orito? Por favor gracias. No. Soy malísimo. En el pasado también soy malísimo. Casante 3. Soñamos. Que combo más guapa me monté la verdad. Bueno. Tenemos una combo de Slayer. Un super Atrox. Intimizado. Una super Gwen. El Zed de costa 2. Una combo centrada principalmente en el nayo. Yo tengo una combo más centrada en la utilidad de ICC. Con mi foreign language parda. El Azir en el lado contrario. Ya está acumulando los soldados. Como veis. El Sion en mi puta cara. Dándome por saco. Ahora el Resultita entre los muertos. Y sigue dando por culo. Full vida. Si es que tardamos mucho tiempo. En matar al puto Sion. Y eso por supuesto hace que Atrox simplemente escale y que me pegue. Una buena hostia. Faltan dos Aztears. En el mejor de los casos. Cuatro casantes. Un montón de action que no quiero. Nada, nada, nada. Codicia. Nada, nada, nada. ¿Qué era? ¿Y Rize qué? No recuerdo exactamente lo que decía Rize. Pero por el día que era algo así como que. Cada partida tenía una función diferente. Su sinergia es Wanderer. Y creo que cada partida tenía un rol diferente. Entonces tenías que conocer todos los Rizes. Para saber exactamente qué hacían. Es una legendaria. Así que supongo que será protagonista en ese aspecto. Y bueno, pues eso. Que es un campeón bastante único. Porque hace un poco lo que quiere. Mi intención era pegarle este piro a ese viejo. Lo que pasa es que soy malísimo. Mirad una vez más la tormenta de Freljord. Es que en el momento que pega la tormenta. Se nota muchísimo, tío. Pero que viejo que es un puto coste. Uno es que no le baja la vida, tío. Vamos, pégale ya entre todos, por favor. Gracias. ¿No? Sí, no. Sí, no. Se vuelve a curar entero. ¿Qué coño es viejo, tío? No creo, ¿no? Hola. Hola. Unidad de coste 1. Hola. Rito. Otro casante. Con un emblema Sorcerer. Librito. Mítica esa. Ya le puse un ítem a casante. Así que no le puedo poner doble guante. Full 3. Vamos todo el cefiro en la alfa. Ah, no. Pasé. Vale, vale, vale. Hay un Azir más. Me falta un Azir para Azir 3, eh. Mi primera partida del set 9. Un Azir para Azir 3. Un montón de oro en el banquillo. Hay un Azir 3. Azir 3. Let's go. Vamos. Ajustadito el lobby, pero yo tengo mi Azir al 3. Así que vamos a ver esta maravilla en acción. Si entre los cefiros hay que tener menos importancia. Vamos a ver. Y bocamos el primer soldadito. Primera hostia. Mil de daño ya de primera. Efecto de Freljord. El trueno de Freljord demite muchísimo. Nos cargamos ya la primera parte de Sion. 3.000 de daño. Empezamos a acumular soldado. Toma. 6.000. 7.000. Pum. Toma la barra de vida de Atrox Feral. Dios. Crítico de 1.400. Pum. 1.500. Toma. Y se murió. 21.200 de daño en una teamfight relativamente corta. Incluso le ganamos a Clown del otro. Absolutamente impresionante. Azir al 3. ¿Será este por fin el set donde las épicas de al 3 dejen de dar puta pena? Me gustaría muchísimo, la verdad. Porque además, mordo, os digo un discursito sobre que las épicas de al 3 no dirían sin Stawin. Pero es que no estoy para nada, ¿de acuerdo? Si usted saca una épica del 3 que no pasa prácticamente nunca, porque pasará una de cada 20 partidas con suerte en un elo más o menos razonable, debería ganar, tío. Debería ser prácticamente instante a la victoria. Que sé que no es una legendaria, pero es que sigue siendo muy muy buena y muy cara de conseguir. Cambiamos todo de lado por el swag y empezamos a ver una vez más al señor aniquilador Azir en acción. Viejo 3 contra Azir 3. El viejo ese que me lleva dando auténticos dolores de cabeza toda la partida. Bien. Empezamos a invocar soldaditos. Él tiene una escena carry secundario. Mira qué hostias. Toma. Otro soldado. 1.600. 1.100. Pum. 1.200. Pum. Adiós, viejo. Y top 1. Muy guapa, la verdad. Muy guapa la partida. Muy chulo. Y bueno, esto es un poquito simplemente lo que podréis ver en el nuevo set. En general, por supuesto, que habrá muchas más cosas que explicar. No os preocupéis que os lo contaré todo por aquí. El primer día del live tendréis todo lo que necesitáis saber sobre las nuevas composiciones, estrategias y enfoques. Muchísimas gracias por pasaros, como siempre. Un placer teneros por el canal. Ya sabéis que si os ha gustado el contenido, dadle a like, suscribiros, dejadme vuestros comentarios. Decidme qué os ha parecido el set en general. Un abrazo. Que paséis maravillosas noches, días, tardes. O mañana, según donde seáis. Un besico y nos vemos la próxima. Chao, chao.